Ningún partido político está unificado en torno al tema del Código Penal, y es que los enfrentamientos traspasan los normales entre oficialistas y opositores. Ahora se dan entre senadores del mismo bando. Por ejemplo, en la sesión de este jueves, el senador del PRM, Milciades Franjul, denunció que organismos internacionales quieren imponer su agenda mundial en el Congreso. Eso halló la respuesta inmediata del presidente del Senado, quien le ripostó para implementar agendas de organismos internacionales en este país. Agendas que sabemos que hay un frente hacia eso. Ningún tipo de injerencia, y menos el tema del Código Penal. Y el que me conoce a mí, sabe que yo no soy un agente que me dejo impresionar de nadie, ni bajar línea de nadie. Otro percance se dio entre los congresistas de la Fuerza del Pueblo, Antonio Marte y Virgilio Sedano. Realmente nunca esperé que iba a recibir de compañeros que lo considero muy formados, que vienen de familias formadas, y que ellos mismos tienen familias muy formadas, que a quien les habla, y a cuatro compañeros más de la Comisión que estudia el Código Penal, nos iban a llamar irresponsables. Señores senadores, que nosotros no somos borregos. Hay que ver el Código, hay que ver qué nos conviene, qué le conviene al país, qué no le conviene. No son momentos de apresurarnos. Los miembros de la Comisión Especial explicaron que la polémica iniciativa debe aprobarse y luego hacerse las enmiendas que correspondan, porque está estipulado en el artículo 422 del proyecto. Pero que se diga que queremos ancochar un código cuando todos tenemos el conocimiento de que es una pieza que tiene un tránsito legislativo de 22 años, de cinco congresos. Porque justamente el artículo 422 de este código tiene lo que se llama vacación legal, que permite modificar. El 16 de agosto se cae la ley que modifica y establece nuevas penas y entonces volvería de cero. Para Noticentro, Julio Caraballo.